Ahora para seguir tenemos un número que es la inspiración del maestro Oleg Añuel, al 3, el Bajero de Valis. Que nos trae un número que está muy rico, de la región de Yatera, por allá por donde es Nasti, que está bien lejos por allá, por el final de la isla. Bueno, vamos a ver, son personas. No, no, no. 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 ¡Gracias! Música Música Muchas gracias Gracias.